Música Yo soy Marcos Disario, somos 9 Julio, así que bueno, venimos a pasar acá en Cola de Zorro el fin de semana del día El Trabajador, esa fue la idea. ¿Cuándo llegaron? Llegamos el domingo a la tarde, así que acampamos tranquilos y después alquilamos un tracker donde salimos los 6 juntos y bueno, disfrutamos y una pesca espectacular, así que todo muy bueno. En total, el total de la pesca, ¿cuántas piezas más o menos? Arriba de 400. Impresionante. Impresionante, impresionante y bueno, la atención también de la gente, así que bueno. Hambre no pasaron por lo visto. No, 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 el lunes de la noche cumpleaños acá del amigo y hicimos un cordero, así que bueno, el día del animal cumplió el 29, pero bueno, la pasamos muy linda, la verdad que muy agradecidos. Oscar, ¿cuál fue? Acá parece que hay roles definidos en el equipo, está el cocinero, el cantador, había de todo. No, no, acá está el cocinero, el chef, que hace la comida preparada en disco, después está hoy yo que soy el asador, cada uno cumple su rol. Está el que condimenta, cada uno, venimos ya preparados, viste, para no andar organizando acá, venir improvisado o no, venimos organizaditos. Sí, 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 no ha faltado nada, ni infraestructura. No faltó nada, no faltó nada. Después está el muchacho acá, el caballero, que se encarga de la bebida. No faltó. No, no faltó. Está todo, mirá, no falta nada. Ya cumplimos, salimos con el rol organizado de 9 de julio. La atención muy buena, muy contento. Este es para recomendarla, ¿verdad? Muy bueno. ¿Su rol en el equipo? Soy polifuncional, viste, pero me ha tocado mucho limpiar esta vez. ¿Sí? ¿Qué va a ser? Una otra vez, me haré otra cosa. ¿Y ordenados los muchachos o hacen desorden para cocinar? De primera, de primera, te podés ingresar al Motorhome y ver el lujo que hay dentro. Che, no, todo bien, todo bien. No me quiero olvidar de desearle un feliz día al trabajador a ustedes dos que están trabajando. Ya están desarmando. Ahora ya estamos desarmando, levantando todo para comernos el asadito y ya partir nuevamente para el 9 de julio. Tranquilo. Ya hay que trabajar, así que bueno. Fernando, ¿qué te tocó hacer en el equipo? Bueno, yo soy el conductor del Motorhome. Hermoso. Así que te parece poco. ¿Y vos es el calizador? Responsable de cinco vidas. Tenía otra cosa para hacer y bueno, le tengo que pedir perdón porque me olvidé de donde nace esta noche. Y que nos tuvieron que ir a buscar. Sí, en un motorcito que compramos y lo inauguramos. Sí, no sabés el cagazo que tenía, hermano. ¿Se levantó el viento? No, tuvimos suerte, pero bueno, él la parte psicológica la hizo él, me estuvo tranquilizando. La verdad que empezaban mis nietos, en todo el mundo, en ese momento. Compraron el motorcito pero la autonomía no la tenías muy clara, digamos. Tuvimos un problemita que uno de los muchachos que alquila el lanche acá, no sé si creo que lo ha hecho sin mal, no me salen las palabras. No creo que lo haya hecho a propósito, pero no dijo que no iba a alcanzar. ¿Qué, hijo de...? ¿Vos sabés lo que hubiéramos puteado, hermano? ¿Por qué no volvieron? Y tuvimos que, nos vinieron a buscar ya con el sol puesto, mirá que llamaban. Ah, mamá, pará, los tres que quedaron en el camping, los llamábamos y dormían, los tipos dormían. No sé, ni un problema tenían, que nosotros estábamos varados allá. ¿Vos sabés qué feo, hermano? Sí, sí, no me gusta. Empezó a levantar el viento. No me gusta hacer nada ufragón a mí. ¿Cómo lo viviste vos? No, yo estaba hecho un bacán con el motor y digo, ¿sabés qué? Una papita. Llevamos y vamos para arriba que el viento, o sea qué, nos saca al pesquero. Vamos con Nasta. Es decir, cuando quedamos sin Nasta, no es que hoy estábamos volviendo. Estábamos yendo más lejos. Menos cálculo que Armani cuando salió a atajar el centro contra Coquimbo, ¿viste? Bueno, y cuando íbamos para arriba, nomás, muy contentos, y se... ¡Bú! Esto es Nasta. Y el náufrago, amigo mío, número uno, digo, no, a mí no me gusta hacer náufrago. De noche llegamos acá, siete y media. ¿La comida estaba lista, por lo menos? No. No precisamente. No, pero no nos matemos del todo. Se habían cenado. Comimos medio tardón, pero bueno, bien, todo bien, gracias a Dios. Esto es lo único que nos llevamos puesto. Lo único que nos llevamos puesto en la vida son estos momentos. Después el resto, acá nos ramos como cinco meses farmacia, más o menos. Si te ponemos a mostrar los pastilleros, el día que eso vuelque y se mezclen las pastillas, uno se muere infartado, el otro le agarra Parkinson. 18 pastillas cada uno tomamos. Vamos a empezar. Cuando estemos afuera, te vamos a dar, quememos la tumba, por la libertad.